Debutó a los 16 años con un gol en el primer equipo de River, donde brilló gracias a su talento y astucia. Fue campeón del mundo sub-20 y pasó por Barcelona y Real Madrid, entre otros grandes equipos. Hoy recordamos a Javier Saviola. La historia del conejo fue exitosa desde el momento que debutó en River. Ramón Díaz confió en él con solo 16 años y respondió de inmediato con un gol. De ahí en más, todo fue crecimiento para el joven ariete. En River fueron 120 partidos oficiales, en los que anotó 58 goles y brindó 36 asistencias. Tal fue su impacto, que Barcelona lo compró con 19 años en casi 40 millones de euros. En Europa también mostró su calidad. A pesar de su corta edad, el conejo se las arregló para ser importante en el Barça. Allí marcó 72 tantos y entregó 31 pases gol en 172 duelos con el club catalán. En el medio, se coronó campeón del mundo sub-20 con Argentina, anotando 11 goles en 7 partidos. A pesar de sus buenos números, el Barça decidió cederlo a Mónaco, donde hizo 17 goles en 42 presencias. Luego de su paso por el Principado, fue prestado al Sevilla, donde también fue clave. En el club hispalense, fue el goleador en la campaña que terminó con el título de la Copa UEFA 2005-2006. Ya sin espacio en el Camp Nou, Sabiola se cambió de vereda. Llegó libre al Real Madrid, pero no tuvo el protagonismo que deseaba. Dos años después, Benfica fue quien confió en él. En las Águilas se convirtió en el mejor jugador de la liga portuguesa. Allí jugó tres temporadas antes de emigrar al ambicioso proyecto del Málaga. Luego arribó a Olympiacos. En el cuadro griego, marcó 14 goles en 35 partidos. Su último año en Europa lo vivió en el Elas Verona, donde no tuvo mucho protagonismo. Tras ese paso por Italia, decidió volver a River, donde ganó la Copa Libertadores 2015 y la Zurugaván del mismo año. Aunque quedó con una gran espina. No hizo goles en los 17 partidos que disputó. Ese fue Javier Sabiola, un verdadero ícono en los finales de los 90.